al colombiano más querido. Yo creo que este es el colombiano al que todos hemos aprendido a querer, a admirar, porque es original, porque es auténtico, porque es chévere, porque ha sido el héroe del deporte colombiano en los últimos días. Ya usted sabe, Javier, de quién estoy hablando. Sí, de Rigoberto Urán. Del gran Rigoberto Urán. Y es un gusto saludarlo al parcero, al chévere, al auténtico. Rigo, hola, buenos días. ¿Qué más, Néstor? Muchas gracias, hombre, por las palabras. Todo muy bien. ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde lo cojo esta mañana? Bueno, no, estoy aquí por Mónaco. Viajamos ayer de París para acá y, bueno, hoy nuevamente entrenando, porque el fin de semana hay carrera y esto se sigue. Se sigue trabajando. No se puede caer uno disfrutando mucho del podio, porque el nivel es muy alto, entonces hay que seguir compitiendo y el equipo, pues, no hemos terminado todavía temporada, entonces, nada, estoy aquí, que acabo de almorzar, estaba entrenando. Pero, pero entrenando, ¿me está hablando en serio? Si acaba de terminar, si acaba de meter 3.000 kilómetros entrenando, ¿de qué o para qué? No, pero es que el ciclismo es un deporte muy, muy desagradecido. Es un deporte en el que, es como a la mujer, que no le puede bajar uno nunca. Siempre, siempre encima de la bicicleta, la bicicleta es desagradecida. Uno se le baja 3 días y es como volver a empezar de serio, pero es en verdad, es en verdad. Las piernas, porque son 21 días, 3.500 kilómetros, y está uno acostumbrado a una rutina de trabajo estos 21 días. Primero, la alimentación es en cantidad y el esfuerzo es mucho, entonces el cuerpo queda acelerado, entonces no puede parar uno de una porque es hasta malo para el cuerpo, para la salud, entonces hay que seguir entrenando. Así uno no tenga carrera, pero es bueno seguir montando casiquiera unos días y ir bajando las cargas poco a poco, porque para el corazón también es malo, entonces hay que seguir dándole mano. Rigo, ya que habla usted de alimentación, ¿cuántas calorías, cómo es la dieta de ustedes en el Tour de Francia? ¿Qué comen ustedes o qué los obligan a comer para nivelar el desgaste físico? Bueno, en los últimos años ha mejorado mucho esto, los equipos, casi todos los equipos pues tienen dietistas, los cocineros, todo, y más o menos todos comen muy diferente, pero obviamente la dieta es bastante, digamos, de mucha proteína, mucho carbohidrato, pero en abundancia, y estar comiendo casi todo el día, en carrera, todo el día estamos comiendo, se preparan unos sándwiches pequeños, muy pequeñitos para poder llevar en la camisa, entonces va uno comiendo todo el día pequeñas porciones, están bien preparadas como un arroz con leche, que ayuda mucho en carrera, y eso todo el día, banano, eso todo el día hay que estar comiendo. Las calorías que uno consume aproximadamente en una etapa, en una etapa de montaña, son por ahí entre 3.000 y 6.000 calorías, las que uno consume en 4 o 5 horas de carrera. Y con todo lo que comen, ¿a usted no le ha pasado la de Dumoulin? No, es que donde me pase es a mí si me jode, no, 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 no. Rigo, mire, me decía usted esta frase de la bicicleta es como la mujer, ¿cómo está su vida? ¿Su mujer, su novia, su esposa lo oye hablar las barbaridades que usted dice? ¿Y qué le dice? ¿Qué le sugiere ella? No, 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 la mujer no me dice nada porque me conoce así, sabe que es mi vocabulario, y es muy difícil cambiarlo, o sea, es muy difícil cambiarlo porque es quitarle el... Al fin y al cabo ya se enamoró de estar huevonada, ¿sí me entiendes? Sí, 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 realmente esas son las cosas pues que enamoran y que realmente valen de una persona, o sea, que cuento de podio en el Tour de Francia ni nada de eso, al fin y al cabo, es pasajero. Lo importante es la originalidad de la persona y cómo es. Lo único que a veces que lo que pasa es que yo aquí estoy hablando, hablando con un amigo, con el estudiante, a mí no me importa si me están escuchando, no, entonces cuando yo hablo con un amigo pues se me van a veces unas palabras que pues obviamente pues uno tiene que tratarlas de controlar, entonces cuando ella está por ahí o estoy en alguna entrevista pues me dice ojo con las palabras porque pues hay entrevistas que las escuchan los menores y todo. Y a veces es un vocabulario que hay que darle un toquecito pues, pero si me dejan, María, me expulsan de la... mejor dicho. Sí, 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 lo dejo. Rigoberto, usted sabe el fenómeno que se ha desatado en Colombia con usted porque usted es un personaje, es decir, usted no es un ciclista común y corriente, usted es un tipo de esos que uno quiere conocer, quiere querer, quiere ser amigo. Y se ha desatado un afecto muy genuino de los colombianos hacia su forma de ser. ¿Usted lo sintió en el Tour de Francia? ¿Eso lo animó un poquito? Yo siempre lo he sentido, o sea, siempre lo he sentido porque a mí lo que más me sorprendía eran los años anteriores en los que pues iba al Giro y no tenía resultados, o sea, resultados de estar en el podio los últimos años. Y el aprecio de mucha gente era el mismo y los mensajes que me llegaban o igual cuando estaba entrenando y me encontraba la gente pues era... Yo decía, esta gente pues me saluda como si yo hubiese hecho podión en el Giro y nada, yo quedé muy atrás, pero veía como ese cariño, como esa admiración. Yo decía, pues al fin y al cabo, pues yo creo que esta gente me quiere a mí no es por ciclista y no porque pues por las huevonadas que digo, como soy. Entonces, claro, realmente es lo que digamos que es lo que más me llena a mí de felicidad, o sea, sí, el ciclista, el deportista es una cosa, pero la persona y que se identifique con una persona original es algo más bonito y que admiren pues su esfuerzo, su trabajo, su dedicación y ser como medio ejemplo. Es lo que a uno más, digamos, lo hace grande y lo que más lo llena de alegría. Y bueno, lo que sucedió pues en el tour ratifica pues ese cariño que al fin y al cabo es para mí como lo más importante, el cariño de la gente y los títulos, como yo te decía al principio, los títulos vienen y van. Eso no es un título, no hace más grande a un deportista o más pequeño, el deportista siempre es grande. Rigoberto, para meternos un poquitico en la actualidad, ¿ya renovó contrato? Porque entiendo que su director deportivo anda enloquecido tratando de retenerlo. Bueno, todavía no hemos, todavía no se ha hablado nada de eso, obviamente pues estamos, se está hablando un poco, la idea es esperar estos días en el equipo, pues me encuentro bastante bien, o sea, es un equipo en el que llevo dos años y me encuentro bastante bien, se trabaja bastante bien, entonces estamos esperando, es algo que no, no me preocupa mucho, obviamente hay ofertas de otros equipos, pero bueno, habrá que esperar, vamos, queremos esperar a ver qué se resuelve, yo creo que esa semana o la próxima semana. ¿Ofertas de qué equipos, Rigo? Bueno, hay algunas ofertas, se había hablado un poco del Sky, de Astana, se hablaron de algunos de estos equipos que están más o menos interesados. ¿Y Sky para ir a ser pareja con Froome? ¿Yo qué voy a saber? Pero, no, pero, pero hábleme en serio, o sea, Froome y Urán cabrían en el mismo equipo? No, 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 o sea, sería, obviamente, el Tour es importante, pero también hay que recordar que está el Giro de Italia, que está una vuelta a España, o sea, el calendario es importante, o sea, el calendario, uno a veces se fija mucho en el Tour de Francia, pero hay muchas más carreras y un equipo, pues, es muy difícil que un solo líder, pues, cura bien las dos carreras, que cura bien el Giro, y eso es que cura bien el Tour de Francia, es muy difícil porque el nivel es muy alto, entonces, el cuerpo, digamos, y más que todo la mente da para ser solamente una carrera de estar bien. Sí, Rigo, esta mañana, yo no sé si a usted ya le contaron allí en Mónaco, Jonathan Voters, que es el gerente del Cannondale, este es el manager del equipo Cannondale, al que usted pertenece, le da una entrevista al periódico El Tiempo, ¿usted ya la vio? No, no la he visto, no la he visto. Dice, dice él que el Cannondale va a desaparecer, pero que viene otro equipo, y que ellos quieren retenerlo a usted, y que saben, y habla la verdad en términos muy, muy elogiosos suyos, que usted es un tipo chévere, que usted es un tipo líder, que eso se lo reconoce el mundo del ciclismo, pero dice también que usted ha subido su cotización, y dice, lo vamos a retener. Esto es como si fuera un hecho, Javier, que Cannondale se queda con Rigoberto, ¿no? Sí, sí, en este caso, digamos, pueden cambiar el patrocinador, el equipo sigue siendo el mismo, es una franquicia que tiene una entidad, y busca patrocinadores. En el caso, pueden que cambien el nombre del equipo, pero se mantiene la misma estructura, la misma base. Esa es más o menos la idea. Mi pregunta directa es si Enrico hace las cosas directamente, o tiene como los jugadores de fútbol un manager. Sí, no, no, yo desde que estoy acá en Europa, desde el año 2005, tengo el mismo representante, y es la persona pues la que se encarga de hacer los contratos, de hacer prácticamente todo, pues a todo, todo eres el encargado de arreglar los contratos y hacer todo, entonces ellos son los que se entienden. ¿El Cannondale Rigo se va a convertir en qué equipo? Bueno, yo todavía no lo sé, porque con Jonathan nomás hablé el domingo, pues ahí en París y ya, pero sé que llegó una compañía grande americana, que quiere entrar en el ciclismo, y bueno, no sé si Cannondale desaparecerá, yo de eso pues no tengo pues idea, no tengo, no tengo información, nada. Sí, le voy a leer la frase de lo que dice, de lo que dice su amigo Jonathan, dice, le preguntan el Cannondale se acaba, y él dice, es verdad, pero utilizaremos esas bicicletas, lo que cambiará en la estructura será el nombre, en los próximos días lo diremos, pero seguimos y en la idea entra Urán, lo queremos y negociamos su continuidad. Me da la impresión de que esto va para, de que no lo van a soltar Rigo. ¿El Cannondale? No, Cannondale era el patrocinador, o sea, era el patrocinador principal, y usábamos sus bicicletas, pero llevábamos también la ropa, que era el equipo que se llamaba Cannondale. Vamos a, seguramente lo que dice él es que seguimos con la misma bicicleta, pero ya en la camisa pues no aparece Cannondale, o sea que Cannondale desaparece de la camisa, pero la bicicleta sigue siendo la misma. Ok. Rigo, hábleme un poquito de cómo fue la etapa, la contrarreloj, que lo vimos el sábado, toda Colombia estaba pendiente, ese momento en el que casi se estrella contra la baranda, ya llegando al final de la contrarreloj. ¿Estuvo realmente a punto de dañarse ahí el Tour de Francia? Esas carreras uno, cuando está así tan cerca, obviamente pues sabiendo del rival que tenía, y en el segundo tiempo intermedio pues llevaba, era seis segundos más rápido que él, entonces uno dice seis segundos, o sea, ya estamos a 22, entonces uno se la juega toda, o sea, uno, lo que tú siempre digo, uno arriesga demasiado a veces y por querer ganar a veces de, digamos que olvida el peligro que tienen las carreteras, el cansancio, todo, entonces uno se concentra en la meta y usted quiere hacer, digamos, el recorrido lo más rápido posible, obviamente a veces sale bien, otras veces sale mal, porque todo el ciclismo, los segundos son demasiado importantes, entonces un frenazo en las curvas, pues es un segundo menos, o si no frena y coge bien las curvas, pues, y bueno, llevaba un buen tiempo en la contrarreloj, y sabía que, yo ya había hecho el recorrido, sabía que la curva era muy duro, lo que pasa es que le entré demasiado rápido, y bueno, afortunadamente me salió bien, porque si no, yo creo que una caída ahí en ese momento había sido muy, muy complicada, o sea, si llego a ir a tierra, mientras que me paro y todo, yo creo que había sido complicado, pero creo que me salió demasiado bien. Enrico, una de las cosas que más agradece la gente y admira de ustedes la generosidad, inclusive con quienes han sido potenciales rivales suyos, sin interesar si nacieron en Colombia o no nacieron en Colombia, usted ha tenido palabras de mucho estímulo para Nairo Quintana en esta época de vacas flacas, su relación con Nairo, cómo es, ha conversado con él, ¿qué balance tiene de lo de Nairo y su futuro? Bueno, no, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, yo tengo admiración a todo colombiano que nos represente en el exterior, que lleven alto el nombre de Colombia. O sea, él lo había dicho al principio, antes de venir, que no le fueran a dar mucho palo, si no cumplía Giro ni Tur, y bueno, lo que pasa es que la gente se olvida de eso, y solamente pues están las redes sociales que pues son muy buenas y ayudan mucho pues a que lo feliciten, pero también para dar palos tan solas. Y eso pues yo creo que eso no debiera pasar un deportista pues darle tanto palo, porque que no, o sea, no es que hizo un mal turno, o sea, estuvo adelante, pero bueno, lo que pasa es que ya, yo le dije a alguien, y le dije, lleva cuatro tours, y en los tres ha hecho en el podio, y este quedó de once o de doce, o no sé de qué quedó, o sea, va súper bien, es joven, o sea, tiene un futuro impresionante, no, yo sí soy amigo de él, hablábamos y todo, y es el ciclismo, es la vida, o sea, uno no siempre puede estar en el podio, uno se prepara, todos nos preparamos para ganar, y bueno, la carretera es dura, la carretera te saca, te apurrea, es muy complicado, o sea, es algo que todos queremos ganar, pero bueno, yo siempre he dicho algo, lo que va a ser pauno es pauno. Sí, de hecho, Rigoberto, usted también estuvo en época de vacas flacas, ¿no? Usted ha tenido unos años difíciles que literalmente lo desaparecen un poquito de los primeros lugares. Claro, o sea, es un año, claro, es que es, pero es normal, o sea, nosotros, los deportistas, pues, nos tardan para ganar, y cuando no ganamos, pues, pues, se cambia de equipo, lo sacan a uno del equipo, porque es cuando usted lo contrata en una empresa, y usted lo, lo contrata para que produzca tanto, y si usted no lo hace, pues, hasta luego que hay más gente, o más ciclistas, es lo mismo, es lo mismo, es lo más normal, porque para eso, digamos que es el trabajo, y a los equipos no le interesa si usted está enfermo o está aliviado, o sea, la idea es que esté siempre aliviado, pero es muy difícil, son 21 días de carrera, durmiendo siempre en hoteles diferentes, moviéndose para un lado o para el otro, las temperaturas, entonces, son una cantidad de cosas que al fin y al cabo, pues, a los equipos a veces ni les interesa, la idea es que a mí no me interesa, yo lo que estoy pagando es para que ganen, y es la realidad, es el trabajo, somos trabajadores más de una empresa. Rigoberto, queda una carrera importante este año, es la Vuelta a España, quiero preguntarle, ¿usted va a estar ahí, y a quién de los colombianos, aparte, por supuesto, de usted, ve fuerte para esa competencia? No, yo no voy a la Vuelta a España este año, yo ya carga de tres semanas, ya no hago más, ahorita el calendario mío, voy a hacer las, me enfoco todo en las clásicas de final de año, voy a Canadá ahorita, en septiembre, el Tour de Colorado, y el final de temporada en Italia, entonces, no, estaré en la Vuelta a España. ¿Y quién es el colombiano de, para esperanzarnos ahí en la Vuelta a España, entonces? El colombiano, eh... Yo no sé, hermano, ¿cuál es? ¿Yo qué voy a saber, weón? Carlos, Carlos Betancur, Carlos Betancur, va a ser el hombre, y Esteban Chávez, y Esteban Chávez también, ahí están ellos todos, Esteban Chávez podio en el año pasado. Sí. ¿Y qué, metemos a Superman ahí o no? Oh, claro, Superman, claro, 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 este, ¿para qué más? ¿Quién es Superman, Javier? Se me había olvidado. Que lo describa Rico, ¿quién es Superman? Sí, que lo describa. Miguel Ángel López. Ah, esta es la promesa, ¿no? No, ya es realidad, la promesa no es. O sea, sí, Superman, lo que pasa es que Superman, Miguel Ángel ha tenido mucho accidente, ¿no? Ese es el problema, y por eso no pudo despegar las dos últimas temporadas como se estaba aspirando, pero dicen que ya está en plena forma. Sí, ya ganó una carrera, ganó en Austria hace como 15 días, pero yo creo que calidad tiene. Al colombiano más querido, yo creo que este es el colombiano al que todos hemos aprendido a querer.